A todos los que nos han preguntado por el Osonifier High Quality DHL Care les vamos a dar acá como un manejo, un modo de uso rápido de lo del equipo. Todos los equipos tienen un botoncito para encender la máquina para que pase la energía. Debemos entender que el equipo Osonifier High Quality DHL Care es el único equipo a nivel mundial que tiene luz para eliminación de bacterias, hongos y demás partículas que mantienen el ambiente. Entonces aparte de que es un generador de ozono de 10.000 miligramos y de 20.000 miligramos por hora, también tiene la particularidad de la luz LED de 500 nanomoléculas, que es para lo que ya les había dicho, eliminación de hongos, bacterias y demás partículas del medio ambiente.